Quizás en este momento se encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue no sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer no tengo vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa, cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo, siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla, sin su amor, sin su cariño Si es que desde que se fue no sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer no tengo vida Oye mi amor Esperando su regreso, que vuelva a estar junto a mí Las noches se pasan lentamente Las noches se pasan lentas, casi sin poder dormir Voy corriendo en mi vida Voy corriendo en mis sueños a alcanzarla Pero cuando despierto ya no hay nada Vuelve pronto a mí, vuelve mi amor Vuelve mi amor, que estoy muriendo Vuelve pronto que a la soledad, a la soledad le tengo miedo Vuelve pronto que a la soledad, a la soledad le tengo miedo Tantas noches de desvelo, esperando su regreso Y que vuelva a estar conmigo Le pido a mi Dios del cielo, la mande pronto a mi lado Que sin ella estoy muriendo, porque desde que se fue No sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer mi alma delira Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer, sin su querer mi alma delira Desde que se fue, no sé qué hacer, no sé qué hacer si era mi vida Voy a enloquecer sin su querer...